El Niño Soccer 97 Comenzó Cabezada Cabezada Bombate Giro Go, go, go Repetitado Pase Longo Cabezada Giro 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 Go Go Repetitado Cabezada 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 Giro 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 ¡Bombate! ¡Giro! ¡Vale, goleiro! ¡Giro! ¡Bombate! ¡Tempo extra! ¡Bombate! ¡Bombate! ¡Mello tempo! ¡Bombate! Comenzó ¡Giro! ¡Fue el goleiro! 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 ¡Giro! ¡Giro! ¡Voy! ¡Goleiro! ¡Pase Longo! ¡Pase Longo! ¡Sahid a bola! ¡Interceptó! ¡Giro! ¡Giro! ¡Golairo! ¡Interceptó! ¡Pase Longo! ¡Pase Longo! ¡Golairo! ¡Pase Longo! ¡Pase Longo! ¡Golairo! ¡Giro! 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 ¡Golairo! ¡Tempo extra! ¡Bombate! ¡Giro! ¡Gooooooool! Repetitamos ¡Giro! ¡Gore! ¡Goleiro! ¡Golero! ¡Lahía bola! ¡Lahía bola! ¡Golero! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.